Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más El día de hoy les voy a mostrar como podemos personalizar nuestro KDE Neon con entorno de escritorio KDE Plasma Similar a lo que vendría siendo Mac OS Como pueden ver, tenemos básicamente como se muestra la pantalla de escritorio en Mac OS Con el dock de aquí abajo, con menú global y las características completas de Mac OS Podemos abrir acá, información y todo eso, es muy similar a como lo sería el sistema operativo Mac OS También mencionarles que estoy ejecutando esto en una máquina virtual Así que se ejecuta a veces un poco lento, pero se puede seguir También mencionarles que hice un video donde también muestro como personalizar KDE Neon Pero con la personalización personal, la que yo utilizo Si no lo han visto el video, pues se los recomiendo que lo vean, también está bueno Les voy a dejar el link acá arriba y abajo en la descripción Y ya que andan por ahí, pues espero le puedan dar like al video, compartirlo Suscribirse al canal, que me ayudan mucho y pues para ustedes es gratis Y también si no quieren perderse este tipo de contenido, pues activen la campanita de notificaciones Y nada más, pues vamos a empezar a recopilar Bueno pues para empezar, aquí tenemos nuestra distribución KDE sin ningún ajuste A recién instalada, vamos a pasar a la configuración Como punto número uno, vamos a irnos a los ajustes para instalar el tema que vamos a utilizar En este caso se nos hace, se nos facilita mucho ya que nada más simplemente nos vamos a temas Y luego nos vamos a GET NEW GLOBAL TEMPED, obtener un nuevo tema global Y aquí en el buscador vamos a testificar WHITE SHORT Y esperamos a que cargue Acá tenemos los dos, en dos formatos, verdad, en el color dark y el normal que sería el color white Yo voy a utilizar el dark, vamos a instalar, simplemente pues le damos a instalar y esperamos a que termine la instalación Aquí también pasa algo que nos pedirá pues nuestra contraseña para poder continuar Ya que descarga pues algunos archivos que son necesarios que les demos la autorización Simplemente agregamos nuestra contraseña y le damos ENTER Ya cuando haya terminado todo pues ya aparecerá con una palomeado en color verde y que ya está listo Simplemente le damos CERRAR y vamos a seleccionarlo y aplicar los cambios Esperamos a que se termine de aplicar y se han terminado de aplicar Como pueden ver se puso en color negro y pues la barra de aquí abajo cambió también Los iconos, todos los iconos cambiaron por defecto Al instalar el tema básicamente se descarga y se instala lo que es el Plasma Style Ya no lo tenemos que instalar por aparte También pues igual se instalan lo que son los iconos, el cursor Viene pues el tema está completo verdad, nada más con instalarlo Básicamente tendríamos todo lo de Wysword instalado Pero hay que pues seguir modificándolo más Por ejemplo, ahora vamos a ir a lo que vendría siendo En aplicación, estilo de aplicación Vamos a ir a Windows Decoration Para hacerlo un poco similar a Mac OS Bueno pues aquí vamos a, voy a los botones Los títulos de botones, voy a moverlos Esto siempre igual en Mac OS Normalmente vienen del lado, del lado izquierdo Los botones de minimizar, maximizar y cerrar Entonces los agregamos ahí Esto lo quito Y igual sin interacción en este Solo queda de esta forma Si necesitamos algún otro elemento Pues únicamente lo arrastramos Y lo subimos a la barra y lo soltamos donde lo necesitemos Yo en este caso no lo necesito Así que nada más con eso estaría bien Aplico los cambios Y como pueden ver ya los botones están de este lado Después también vamos a ir a A ir a la parte de Windows Management Y vamos a ver donde está Task Switcher El, el, básicamente que es el cambio de actividad O sea cuando usamos la tecla Alt Para cambiar de aplicación Nos aparece aquí esta barra del lado izquierdo Vamos a cambiarlo pues por el defecto en el Wysword Dark Aquí lo tenemos Lo aplicamos Y básicamente aparecería aquí nada más También vamos a ir a En Workspace Behavior Vamos a ir a En la parte de Efectos de escritorio Y vamos a utilizar este que dice Blur Es muy importante Bueno Si se pueden dar cuenta Ahorita Si nosotros mostramos la barra La bandeja esta de System Try Bueno no se ve tanta No se ve tan Tan mal Pero por ejemplo Porque está por detrás del fondo negro Pero si yo llegara a abrir Voy a abrir Creo que el explorador Vamos a ver Si no está en color negro Bueno aquí tengo el explorador Si yo abro esto Si yo desgloso Lo del System Try Las entradas del sistema Ven como casi no se alcanza a ver No se alcanza a notar ¿Verdad? Y esto pues puede ser un problema Para solucionar eso Lo que tenemos que hacer es En ajustes En Efectos de escritorio Tenemos que buscar la parte de Blur Y Aquí lo podemos configurar Con esta Aquí con este botón De configurar Configuramos Que tan Ligero queramos Necesitamos esto Pero Aquí hay algo muy importante Aparentemente Se encuentra activado Con este botoncito Pero no está totalmente activado Ya que no 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 ejerce ningún cambio Por ejemplo Si yo muevo esto El ruido Si yo lo Le disminuyo Le pongo ok Básicamente no pasa nada Sigue todo igual ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer Para solucionar entonces? Este es un problema Que me surgió a mi Y me costó mucho Hasta que me di cuenta Simplemente hay que Terminar de activarlo En cuenta El cuadrito No está completamente lleno Le damos un click Y ya con eso Quedará activo Y ahora si Podemos configurar Por ejemplo Strong Darle un poco más De dureza A la transparencia Para que se alcancen A ver los elementos De mejor manera Así que si yo Checo esto Pues ahorita Como pueden ver Ya tiene un poquito Más de dureza Y puedo verlo Un poco mejor Yo puedo seguir Modificando hasta Encontrar el punto En el que Pueda lograr ver Bien Esos Esos aspectos ¿Verdad? Aplicamos los cambios Obviamente Vamos a ver ahora Podemos distinguir un poco más Entre estos elementos Voy a dejarlo así De momento Vamos a seguir Con la configuración Como tercer punto Nos quedaría Instalar Una herramienta Que vamos a utilizar Bueno Vamos a descargarla De internet Nuestro navegador Y vamos a escribir Quantum Manager Vamos a instalar esto Vamos a ir a la parte De Quantum De GitHub En la página de GitHub Y vamos a ver acá Vamos a bajar un poco más Vamos a ver en que parte Está A abrir aquí Ver Ver las instrucciones Damos click Esperamos a que cargue esto Y por acá va a estar Acá están las Las distribuciones Basadas en Debian Específicamente Tiene un apartado Que dice Bueno Estamos utilizando Cadeneón Que es una distribución Basada en Ubuntu Entonces Acá dice que en Ubuntu Nosotros podemos instalar Quantum Directamente con esto Así que vamos a utilizar Estos códigos Copiamos Abrimos un terminal Siempre vamos a necesitar Un terminal Que no los asuste Porque es más fácil De lo que parece Adelante Agregamos nuestra contraseña Para que nos dé acceso Y pueda instalar Los repositorios Agregar los repositorios Luego voy a copiar El siguiente código Esto Este de en medio Lo puedo poner manualmente Si está fácil Para ponerlo Vamos a que termine De agregar los repositorios Necesarios Terminado Hay que actualizar Los repositorios Sudo APT Update Actualizamos todo Se va a empezar a actualizar No debe tardar mucho Ya terminó Y pegamos El último código Que es este de acá Pegamos Y con esto Básicamente ya va a quedar Instalado Nos pide confirmación Le damos que yes Poder terminar De instalar Quantum Manager Que tengamos Quantum Manager Vamos a dejarlo Ya que estamos configurando En modo dark Lo damos a descargar Y vamos a guardar el archivo Una vez que ya terminó La descarga Pues vamos a ir a Encuentra las descargas Para la redundancia Vamos a ser explorador de archivos Vamos a descargas Y acá lo tenemos Lo que voy a hacer Pues es Extraer este archivo acá Voy a tener esta carpeta Este folder Bueno Lo que vamos a hacer ahora Ahora es Voy a ejecutar Quantum Ya que ya lo tengo instalado Quantum Manager Aquí lo tenemos Ok Aquí lo vemos Primero que nada Voy a seleccionar El tema que he descargado Darle acá Y me voy a ir a Descarga Que es donde se encuentra Voy a elegir White Sur tar Que es el que he descargado Le doy ok Y le voy a dar Instalar Este tema Le presiono Y acá me dice Que White Sur Ya se ha instalado Bien Ahora lo que voy a hacer Es cambiar el tema Porque no lo he cambiado No lo he elegido Para poder elegirlo Pues le doy aquí En Change O eliminar tema Y le vamos a Desclusar esto Para poder elegirlo Es el que está al final White Sur tar Selecciono Y le doy Usar este tema Con esto quedaría Vamos a ver El cambio Que toma En la parte de Dolphin Ahorita todavía No me toma los cambios ¿Por qué? Porque me tengo que ir A ajustes aún E irme a Estilo de aplicación Y aquí en estilo de aplicación Cambiar de Breeze Que es donde está Cambiar a Bueno De aplicación Para donde está Voy a ver Y aquí no me había aparecido Vamos a seleccionar El de Quantum Dark Seleccionamos Y aplicamos Y ya tomo los cambios Bueno Vamos a ver otra vez En Dolphin Para ver como queda Pueden ver Ya tiene los cambios Un poco de transparencia Que es lo que tiene En el White Sur tar Vamos a pasar A cambiar el wallpaper Pizar el que Por defecto viene Con White Sur Que sería este de acá Ya al instalar el tema Te lo descarga Aplicamos Y quedaría esta forma Configuración De los paneles Panel Ya Lo que voy a hacer es Voy a eliminarlo De hecho Voy a editar panel Y más opciones Y vamos a remover este panel Ya que lo he removido Voy a irme a Clic derecho aquí Sobre el escritorio Y agregar Widgets Lo que voy a hacer es Descargar una serie De widgets Que Vamos a utilizar después O El tema que descarguemos Para Para el panel Que vamos a utilizar Lo va a instalar Automáticamente Para eso Vamos a buscar Uno llamado Bueno este es Aquí está Application Title Lo instalamos Simplemente le doy a instalar Y listo Lo voy a Agregar En el buscador Late Para Vamos a descargar El dock Late dock Vamos a utilizar Late dock Para poder utilizarlo Vamos a darle Sería A espacio Al Creo que sería Solo este Y a este también Late separator A ver si lo uso después No creo usarlo Pero bueno Y también este Media controller plus También vamos a descargar El de Inline Ponemos Inline Y vamos a descargar El de Better Inline Clock Y el de Makos Inline Battery Estos dos Luego también vamos a buscar Launchpad Y vamos a descargar Que se dice Launchpad De plasma Lo instalamos Sería el primero Luego Que termine la instalación Vamos a descargar El de Pull Pull Menú Buscamos Y lo instalamos También Y listo Con eso sería Una vez que tengamos Instalado ese Vamos a descargar El Late dock Para eso voy a Ejecutar la combinación De clas control Al T Para que me hable un terminal Y voy a darle Siguiente comando Sudo APT Install Late dock Le damos Enter Agregamos nuestro password Esperamos Esperamos a que termine La instalación Y está descargando Los datos necesarios E instalándolo Y con eso ya quedé Instalado Voy a salir de aquí Y voy a dar Lo voy a buscar Ahora lo voy a ejecutar Para ejecutar Pues voy a buscarlo Para buscarlo Voy a presionar La combinación De teclas Al espacio Para que me abra El buscador Y voy a agregar Late dock De por momento A veces Tarda un poquito En aparecer Pero aquí Como pueden ver Ya está Ahora Lo que voy a hacer Es lo siguiente Vamos a Descargar Una Una Un tema Para este Para late dock Un tema Para esto Voy a darle Voy a abrir Este El explorador Y vamos a darle Mac OS Layout Y voy a poner Late dock Bien Acá tenemos este Mac OS BS Layout For late dock Voy a dar aquí Para descargarlo Ya ve Podemos Si les manda error Aquí Bueno aquí ya se arregló Esto Bien Acá Lo tenemos Dice archivos Files Le doy aquí Y voy a descargar El que dice Mac OS Big Sur Large Layout Para late Descargo este Le voy a dar Descargar Y guardar Ya que terminó La descarga Pues Me voy a ir A Vedador de archivos Aquí lo tengo Para late Luego le voy a dar Acá Y lo voy a extraer Aquí Voy a dar Extraer Aquí Listo Ya lo tendría Aquí Como pueden ver Ahora Lo que vamos a hacer Es un sencillo paso Vamos a Dar clic derecho Sobre el dock Y le vamos a dar En Layout Y le voy a dar En configurar Después de configurar Le voy a dar En importar Y vamos a importar El que acabamos de descargar Que está en descargas Que sería este Mac OS Big Sur Play Lo abrimos Lo seleccionamos Y le damos a abrir Como pueden ver Ya lo ha importado Ahora Lo que voy a hacer es Aplicar los cambios Y lo voy a seleccionar Y le voy a dar Cambiar aquí Switch Ya que lo cambia Espera un momento Porque les mencionaba Que tarda un poquito Y ahí lo tendríamos Pues Lo que me queda es Darle En Ok Y pues Tener que Modificar Personalizarlo Mejor todavía Por ejemplo Acá Darle Ajustes Luego Pudiera Cambiarle A Justificado Para que se ponga Por todo el largo De la parte de arriba Y como pueden ver Ahí ya se agrega Todo el largo Y le damos a cerrar Y ahí lo tendríamos Este de aquí Si lo voy a quitar Lo voy a Ajustes del dock Lo voy a remover Y listo Ya quedó Removido Bueno pues Aquí Hay algo nada más Que tengo que quitar Voy a configurar Y voy a quitar Este de acá Que no se ve Pero ahí hay Un elemento Que no se está Discutando Mira que hay muchos espacios Espacio Lo podemos eliminar Eliminar Son muchos espacios Que se están agregando Acá Entonces eliminamos Unos cuantos Y ya con eso Lo tendríamos Y damos cerrar Ok Como pueden ver Ahí tenemos ya Nuestra barra Igual acá Podemos quitar Los que necesitemos Por ejemplo Voy a quitar este Voy a quitar También este Y podemos modificar Como nosotros necesitemos Nuestro Nuestros Lanzadores De aplicaciones Y pues Como pueden ver Está ejecutándose Aquí aparecerá Como Mac Y ahí lo tenemos Y de esta forma Pues aquí está Esta es la manera De cómo podemos Configurar Nuestro Nuestro KDN León con un entorno Escritorio Compartan Compartan Se suscriban Al canal Que me apoyan Mucho Y pues la información Para ustedes Es gratis Y si no quieren Perderse Algunos de estos Contenidos Pues activen La campanita De notificaciones Sin nada más Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!